¡Suscríbete! Spyro Reignited Trilogy es el remaster de los tres primeros juegos del grandioso Dragoncito Morado, un contemporáneo de Crash Bandicoot que se estrenó en la Playstation el 10 de septiembre del año 1998. Y teniendo en cuenta que este juego tiene más de 20 años de antigüedad, ¿valdrá la pena jugarlo a estas alturas? Y la verdad es que si te gustan los juegos de la época como Crash, Mario 64, Banjo-Kazooie, etc., es más que posible que te gusten estos títulos ya que siguen un esquema muy similar. Los tres juegos de Spyro son colectatones, es decir, son juegos donde tienes varios mundos abiertos en los cuales deberás encontrar objetos dispersos y ocultos mientras te abres paso a través de varios enemigos diferentes mediante el uso de llamaradas y embestidas. El juego es muy entretenido, simple y rebosante de colores y de mucho humor obviamente, pero algo que sí es que el juego no es para nada difícil. Sin embargo, vas a toparte de situaciones que harán bajar bastante a tu contador de vidas, ya sea por secciones muy precisas de plataformeo o por enemigos que no lograrás distinguir con qué habilidad derrotarlos, aún tomando en cuenta que Spyro solamente tiene dos habilidades simples en los tres juegos, la embestida y el lanzallamas. Pero aún así no se desilusionen, porque aún con esto, el hecho de coleccionar las gemas, dragones, los huevos de dragón, etc., es demasiado divertido y los mundos son de un tamaño muy accesible y bien planeado, lo que hace de la tarea de encontrar todo esto algo divertido y no lo convierten en un martirio o en una frustración por no saber dónde se encuentra la última gema del mapa. Aparte de que tu fiel libélula te ayudará a ver el camino a las gemas dispersas por el mapa, es decir, si apretas el stick izquierdo, la libélula te va a apuntar hacia dónde está la gema más próxima a ti, aún si es la última gema que hace falta en el mapa y tú estás del otro lado del mismo. Aún así, al haber salido originalmente en el 98, la temática de Spyro es más orientada a un público joven, por lo que la historia no es nada compleja y se irá revelando en diálogos cortos conforme vas avanzando en el juego y vas coleccionando, pues vaya, los coleccionables. La verdad es algo tan simple que no tienes que jugar los juegos en ningún orden en específico para poderlos entender, son juegos standalone y son completamente independientes uno de otro. La verdad es que Spyro es un grandioso remaster bien hecho por parte de Toys for Bob, los gráficos están geniales, el humor se transfirió de manera excelente a este remaster y por primera vez se le hace un buen homenaje a Spyro, al fin alguien logra agarrar bien el diseño de este dragón. La jugabilidad ha sido mejorada en varios aspectos, trayendo la fórmula antigua a la modernidad y sintiéndose un excelente juego que vale la pena revisitar. Y uno de los ejemplos clarísimos que les puedo poner es que antaño en la Playstation no podías mover libremente la cámara, siempre estaba como que atada a las espaldas de Spyro, lo cual a veces hacía un poco difícil el hecho de tener que plataformear o buscar objetos. Sin embargo, ahorita la cámara tiene pues un movimiento libre que tú puedes usar manualmente. Pero aún así, con esto que les acabo de decir, el juego tiene algunas cosillas malas, ya que se puede sentir algo corto, hay ligeros bajones de framerate de vez en cuando y el movimiento manual de la cámara a veces se siente muy lento en comparación de la velocidad de nuestro pequeño dragón canino. Y no encontré opción alguna para aumentar la sensibilidad de la cámara en los menús. Pero fuera de esto, Spyro Reignited Trilogy es un juego muy divertido y asombrosamente la fórmula del colectatón del 98 quedó muy bien adaptada a la modernidad. De igual manera tengo que decirles que aunque suene aburrido que sea un juego en el cual solamente tengas que ir por un mundo recogiendo objetos, la verdad es que no lo es. Es un juego muy divertido, los enemigos son muy variados, los mapas son muy variados y la verdad es que te pegas una buena divertida, literal. Así que neta, yo creo que por todo esto y más, Spyro Reignited Trilogy vale la pena. Y les dejaré acá abajo en los comentarios los links de compra y de igual manera les recuerdo que si compran algo desde los links que nosotros les dejamos, nos están apoyando a nosotros y podemos seguir subiendo contenido de calidad a este canal. Y pues igual podremos hacer rifas y otras dinámicas que queremos hacer. Y pues como siempre, si te gustó el video dale like y comenta que otro juego quieres que reseñemos. Si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Como siempre yo soy Farfan y recuerda que ser cool es de gamers. Nos estamos watchando, hasta la próxima.